¿Qué carambas quiere? Humillarte. Sobajarte. Destruir. Decidí que no te metieras conmigo. ¡No te vienes! ¡Que te iba a destruir! ¡Que no te metas conmigo! ¡No te metas conmigo! Todas las peleas entre Ana e Isabela en mi corazón es tuyo. ¡No te odio! ¿Quién ganará? ¡No, no, no! No, no trago a esta vieja. ¿Dónde está Fernando? ¡Ay! ¡Te hice una pregunta, maldita naca! ¡Ay, mana! ¿Pues en la iglesia? ¡No, no está en la iglesia! ¡Me dijeron que estaba aquí, encerrado contigo! Seguramente ya le diste su despedida, ¿verdad? Tranqui, 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 tranqui. Sí, estuvimos aquí encerrados. ¡Ay! ¿Lo dije? ¡Eres una estúpida! ¡Ay, mana! ¡Contéstame qué hicieron Fernando y tú durante su dichoso encierro! ¡Despedirnos! ¡Eres una cínica! Ana, pues es que hay cosas que, ¿cómo te explico? No se puede negar como el amor que hay entre Fernando y yo. ¿Bichito, este qué? Bueno, ese se tritura con estas pinzas especiales. ¿Cómo que se tritura con las pinzas estas? ¿Tú, dos? ¡Se me peló el cagrejo! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Es que! Es lógico que una mujer de tu nivel no sepa comportarse en sociedad. Pero es que el mío sí estaba todavía vivo, no sé. Nada tonta la niñera. Si no le funcionan sus besos que osco a mi esposo, pues entonces me voy con el hermano y lo engatuzo, ¿no? Yo le dije que ese beso fue un accidente y no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Y una mujer embarazada no debiese estar tomando café con su culpa. Sí, ya tiene nada más. Ana, ¿y a ti quién te dijo que el café era para mí, eh? No sabes que se lo está tomando y entonces cuando la gente se lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, es que soñé un poco de descuidado! ¡Oh! 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 A ver, ¿qué se supone que quería, eh, Naka? Soy más rara Fernando. Él es el señor Fernando para ti, Naka. Mira, hija, voy a hacer de cuenta que no dijiste nada y nada más te aviso que Fernando y yo ya nos hablamos de tú, como la béisbol. Y además, como te dije, yo ando en otra cosa realmente importante. Así que ahí te ves. ¡Ay, Pobre! ¡Ah! Te quiero muy lejos de Fernando. Te quiero lejos de mi cuerpo, maestra. Me vuelves a tocar y no respondo. Y nada más te digo que va a estar bien difícil porque soy la nana de sus hijos. ¿Sí? Sí. Estoy segurísima de que eso también va a cambiar. Ah, mira, no tengo lana, pero pago por ver, mamacita, porque hasta donde yo sé y hasta tú, que eres bien acá, intelectual, lo percibiste, yo creo no les caes bien a mis chamaquitos. ¡Hasta luz! Que es un angelito, cree que eres la bruja del cuento. Pero pues como te decía, señorita intelectual, esta que le rueda mucho la piedra, ando en otra onda, así que ahí te ves. Te veo un poco demacrada, querida. ¿Qué detalle, querida? ¿Cómo que el cuti seco, cabello maltratado? ¿No has dormido bien? Pues no, mamá. La verdad es que he tenido unas pesadillas bien feas con un bicho chotototote. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, sí! Pero te comprendo. ¿Sí? Las decepciones amorosas suelen generar insomnio. Mira, en el libro que te traje, puedes ver algunos tips para olvidar, pero sobre todo para que puedas soltar los imposibles. ¡Ay, qué generoso! ¡Ay, sí! ¿A poco no soy una monada? ¡Muah, muah, muah! ¡Qué mocha! ¡Qué mochada! ¡Qué mochada! ¡Más y mochada! ¡Sí, bien chida! Te digo una última cosa. ¡Ey! Para esas ojeras que se te ven espantosas, te recomiendo un corrector. Es buenísimo. ¡Ay, no, perdona, Ana! Se me olvida que a ti no te alcanza para maquillajes finos. Pero pregunte a tu mercadito sobre ruedas y seguro ahí tienen uno pirata, querida. Lo natural es lo mejor. Voy a ver si ya puso la marrana. ¡Ánimas de la basura! ¡Quítenme pronto esta tortura! Bueno. ¿Quién habla? Isabela. ¿Quién más? ¿Sí me pasas a don Fernando, de favor? Ay, lo que pasa es que se está bañando, niñera. ¿Cómo que se está bañando? ¿Cómo se está bañando? Sí, eso dije. Que, por cierto, está muy bien. ¿Le dice que es urgente que se comunique conmigo, de favor? ¿Y puedo saber de qué se trata? ¡Que los géneros están enfermos los dos! Escucho perfectamente. No me necesitas gritar. Usted nomás diga a don Fernando que hable. ¡¿Quién?! ¿Qué esperabas? ¿A las nacas les gustan los nacos? Ay, mi amor, discúlpame. La verdad no me gusta ser clasista. Pero es la verdad. El agua con el agua y el aceite con el aceite. Ay, tarántula de veinte patas, maldita desgraciada. ¡Para! Mi amor, ¿cuánto le pagas a la niñera para que pueda cenar en un lugar como este, mi amor? Perdón, señorita, pero el que paga soy yo. Fíjese. Ay, qué lindo. Qué ternura. Ay, no lo trago a esta vieja. ¿Usted de verdad cree que yo le tengo mucho miedo, verdad, señora? Pues deberías, criada. A ver, ¿qué me puede hacer que no me haya hecho ya? Digo, se quedó con el premio, se casó con don Fernando, ya me mató. Y luego, encima me quiere rematar. Pues, ¿qué carambas quiere? Humillarte. Sobajarte. Destruirte. ¿Y por qué? ¿Qué le hice para merecer ese odio que me tiene dentro de su...? Pues, allá dentro de algo. Ya, ya, ya caigo. Ya, ya sé qué, ya sé, ya. ¿Qué? ¿Qué, qué sabes? ¿Qué? La curiosidad mató al gato. A ver, ¿qué cosa ya sabes? Dime. Ay, pues lo que hablamos antes de la boda. Pues, ¿qué hablamos? Dime. Lo de que Fernando no la ama. Y por eso me odia tanto, porque sabe que Fernando no ha dejado de amar a este ser. Pero, pues, bueno, señor, ahora sí que hay que... ¿Yo qué culpa tengo? Porque, pues, es otra persona la que ama a esta mujer, no a usted. Y no soy yo. Qué cosa, qué cosa. ¡Oye, me da lo mismo que te vuelvas a meter con mis niños! Tú me puedes hacer a mí lo que se te dé la gana. ¡Con ellos no te metas! Agradecele al cielo que estás embarazada, ella. Porque tú no sabes de lo que soy capaz. Ah, ¿no vas a decir nada? ¿Cómo te atreves a lastimar a un niño así? Esto lo vas a ver, Fernando. Órale, de una vez. Vamos a decirle lo de los cuadernos de los gemelos. O empezamos por esto de... De que te gusta humillar a los niños de lo que le dijiste, el Sebas. No exageres, Ana. Yo no le hice nada. ¿Ah, no? Bueno, pues entonces vamos a ver qué dice don Fernando. De que le dijiste a su hijo engendro. De eso de que ya debería de superar la muerte de su mamá. A ver, ¿qué no te has dado cuenta? Todo esto lo está inventando Sebastián. No me digas esas cosas, Isabela. Pero vamos, si quieres, órale. Vamos a poner a don Fernando a prueba para ver a quién le cree más. Si a ti o a uno de sus hijos. Órale. Órale, tarántula. Vámonos. Déjalo. Ahora, ¿qué tengo? ¿Me salieron granitos, el ojo de pescado? No, 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 Ana. Nada en particular. ¿Entonces qué tiene mi cara? Es una carita común y corriente. Por cierto, Ana, ¿no tienes un uniforme de gala? ¿De gala? Pues que no me ves. Está bien elegantísimo o no. Ay, sí, Ana, pero algo, algo mucho más elegante. No. Aunque la mona se vista de seda, Ana se queda. Anita. ¿No sabes cómo disfruté el hacerte sufrir con el tema de tu madre? Ay, mira, 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 mira. Eres tan poca cosa que hasta ella te tuvo que abandonar. Y deseo que nunca, nunca le encuentres, maldita huérfana. Ay, 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 suéltame. ¿Qué? Eso es por no tener piedad del sufrimiento ajeno. Por jugar con lo más sagrado que tiene una que es su madre. Aguanta. ¿Quisieras tenerla? A ver si no te se leones bien. Cállate. Ay, maldita naca. Me rompió la mano. Ay, como tu otro, maldita naca. Qué asco. No cabe duda que todos los callejeros son iguales. Ay, van a... Corrientes. Ay, hasta para allá. Hasta para allá, perros arnosos. Stay, 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 stay quieta usted. No le digas esa cosa tan fea porque no te entiende. No le cayó bien, señora Isabela. Es que ya ve que los perritos tienen este sentimiento. O sea, huelen, sí, como que les pasa la mala vibra, la sienten y dicen... ¡Rama! ¡Rama! Qué lojera me das. Las leyendas de pueblo son... Ay, 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 ay. Quítate, quítate, quítate. Suéltame, perro. Suéltame. Suéltame. Ay, ay, suéltame, suéltame, suéltame. Suéltame, 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 suéltame. Mira, 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 mira. Qué válvara, qué impúdica, ¿eh? Disculpe usted, lo que pasa es que el siete no abetece muy bien. Ni el muertito sabe hacer. Mira qué caloso. Ay, pues insolente. Bueno, es que no puedo tener un minuto de pase en esta casa. Pues es que ya tardó más de un minuto. ¡Cállate! ¡Cállate! Muy bien. Sí, tú muy bien. Siete, tú muy bien. Es que luego, luego se ve, ¿no? Que las nanas y los perritos no nos llevamos bien con las tarántulas. No dejes que te digan corriente porque tú eres folclórico. Dile a Fernando que ya estoy aquí. Dile a... Mira nomás. Tan caras sus cremas y ya le salió su paño. Lo que me va a salir es un moretón en los nudillos cuando te reviente la nariz. Cuidado, porque... ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. ¿Cómo está? Siete, mejor te cargo porque ya sabes lo que te pasó con tus dientitos que te lastimaron, pobreza. ¿Y Fernando dónde está? Mi biblioteca. Ay, no, 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 no. Mis náuseas se están aumentando al cuadrado. Fíjate, mi urticaria al quinto. Voy a vomitar. Yo también voy a escupir. Pero fíjate que antes voy a hablar contigo. Mira, Ana, acá tengo muchos problemas como para estar lidiando contigo. Así que ya, por favor. Así que te hiciste ser la hija de mi mamá. Mi mamá. Todos cayeron redonditos sin mi engano. Ay, no sabes el incrusto que me dio decirle a tu mamá. No te perdono, Sonia. No, 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 es que hubieras visto la cara que puso Sonia. Una cachitada, una cachitada. No le pasa nada al bebé, ándale. Una cachitada, por favor. No lo hace nada mal. Eso quiere decir que lleva mucho, pero mucho tiempo en el tubo. Esta sí es tu destrucción, Anale. ¡Mamacita! ¡Hermosa! ¡Bravo! ¡Bravo, Ana! ¡Bravo, bravo! Eres mía, Ana. No déjanos solas, que esto, pues no va a pasar nada mal. Ay, ay. ¿Estás seguro? ¡Chur, chur, chur! ¡Americhur! Ay, sí, ya, 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 ya. No le truenes los dedos, mija, ey. Ay, no, perdón, perdón. Se me olvida que Ana es la señora de la casa. ¿Viste cómo se le sirvió el doctorado? Ahora se va a convertir en la señora Lascurán. Ay, no, si esto es de telenovela. Sí, ¿eh? No, pero no tú vete, que esta no me va a hacer nada. Tú tranquilo, yo nerviosa. ¡Cámbeles! Así que la chacha se nos casa con el patrón el sábado. ¡Ay, sí, el sábado! Es como si te enteraste. De nada sirvieron tus intrigas. Pues si veras que sí, sí sirvieron mis intrigas. ¿Por qué? Porque sufriste y tuviste un dolor inmenso. Ah, pero ya se me pasó. Y ahora no cantes victoria. Porque tú no te vas a casar con Fernando. Yo lo voy a impedir. Y por si no lo tenías claro, Ana Leal, en este momento te declaro una guerra. ¡Órale, bruja! Obliterame, deshazte de mí de una vez. ¡Órale, órale, órale, órale! ¿Qué? Ah, no, no, no te animas, ¿no? Porque dices que de las de acá, que no puedes... ¡Termíname! ¡Garda, tú me faltas! ¿Todas? ¿Todas? Arreglámoslo de una vez. Nomás te voy a decir, te gano, mi hija. Porque tú me ves que yo practicaba el keivo y sí. ¡Órale! Déjate venir, maestra. ¡Uy, mira, mira, mira hasta dónde llega mi piel! ¿Lo viste? Lo más no te quise pegar porque no te animas. ¡Qué, argila, Ana! Muy bien. Muy bien, va. Gracias. ¿Sí sabías que lo que te espera es una agonía? Una muerte lenta. Muy lenta. ¿Pero sabes con qué? Con mucho sufrimiento. Y eso le pasa a la gente mala. Te va a pasar a ti. Pero vamos a arreglarlo de una vez, ¿no? Ahora, de una vez. Aquí y ahora. En el plano terrenal, maestra. De una vez. Traigo el presupuesto para la junta. Y perdonar. Y olvidar. Léelo, Ana. A mí me ha servido muchísimo. Mira, qué bien. Ana, creo que las dos empezamos de la manera incorrecta. Ante todo, Ana, quisiera pedirte sinceramente. Bueno, quisiera pedirte perdón. Ay, no, 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 qué grotesco. La hija naca y la mamita naca. No le digas algo. ¿Qué le pasa? Señora, ¿está bien? ¿No se da cuenta que estoy embarazada? Tu embarazo no impedió que te burlaras de mí. Y menos todo lo que has dañado a mi hija. Ana, por favor, tranquilízate. De verdad, no te comprometas. Pero mira, mi hija. No, 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 no. No fue un intento, ¿eh? La engañé. Cayó en mi trampa. Cayó redondita. Le tomé el pelo de la manera más flagrante y divertida. ¿No se acuerda? Cuando le dije, señora, no la perdono. No, 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 mamá. Te lo pido, por favor. Tengo que decirle todo lo que se merece. Mamá, te lo pido, por favor. Mira, yo la conozco. Me ha sacado mucho de quicio, pero esta señora casi pierde al verbo por mi culpa. Entonces, mejor inhala. Sala, suelta. Sala, suelta, suelta, suelta. ¿Qué? Además, ¿esto qué? Es como si hablaras con... ¡Conle la funda del sillón! ¡Ay, sí! ¡Ay, la funda del sillón! Un tapete. ¿Qué haces con mi hijo criada de quinta? Es que... Isabela, ya se te olvidó que don Fernando, el papá de Diego Nicolás, me contrató como la nana de sus hijos. Sí, sí, sí. Desgraciadamente lo recuerdo todos los días. Pero no quiero que toques a mi hijo. Baja la voz. Chonis. No, 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 no quiero que los creados se estén tocando a mi hijo. ¡Ya basta! Fernando prohibió que entraras a esta casa, así que ahora... Para ti es don Fernando, gata insolente. Ay, cómo se ve que estás bien atrasada de noticias, Tarantula Ponzoño. ¡Eres una estúpida! ¡Dios, tú! Te lo advertí, te lo advertí. Hola, Chave. ¿Qué quieres, nana? Nada, pues aquí, ver si tienes bien tu sentido de la vista y viste dónde estoy sentada. ¿Sí viste? Estoy sentada en la mesa y, si viste, estoy sentada al lado de Fernando. Ay, Anita. ¿Te acuerdas cuando no me dejabas sentarme en la mesa? ¿A poco estás resentida? Ay, no, no soy resentida, mana. Yo no sé de esas, no. Ay, pues qué mala onda porque yo pensé que eras otro tipo de persona. Soy otro tipo de persona, Chave. ¿Qué te pasa, Isabela? ¿Qué te pasa? La lana de sus hijos es una table-lera. Ay, no lo puedo creer, Ana. No lo puedo creer. El gran Fernando Lascurain tenía como empleada a la reina del tuba-tuba. ¡Biu! ¡Tuba-tuba! ¡Biu! No, tenía mi stripper. Mira, mira, Isabela. ¿Qué parte no viste? No me quito la ropa, maestra. Es que nada más eso te faltaba. Tú no sabes lo que es la necesidad. No tienes idea por qué estoy haciendo esto. Y es muy digno lo que hago, Isabela. Pero tú qué vas a saber de dignidad. Da igual, Ana. Fernando nunca te va a perdonar porque no eres más que una vil mentirosa. Y tú eres una bruja ardida, maldita. Y todo esto es porque Fernando me ama y no te ama a ti. Porque nunca lo hará. No te preocupes, Ana. No te preocupes. Porque ese amor se va a acabar. Si mentí, fue porque amo a esos niños. Como en nada en este mundo. Por eso oculté las cosas, Isabela. Otra cosa que a ti, pues obviamente no te va a entrar en la cabeza. El amor, los sacrificios que uno hace por la gente que quiere. Pero claro, tú qué vas a andar sintiendo esas cosas si solamente piensas en ti. Y tú no sabes las ganas que tengo de... Ay, sí, 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 sí. Aunque me golpees, aunque me mates. Todo, todo está hecho. Fernando ya te vio en el todo. Fernando ya sabe que lo engañaste. Te lo advertí, gata. Te lo advertí. Te dije que no te metieras conmigo. Porque te la iba a destruir. Que no te metieras conmigo. No te metieras conmigo. Necesito que me prepares tu famoso té. ¿Otra vez de tú? ¿Y se quiere meter otra vez a mi cama? Dígame mejor eso, señor. ¿No que le prepare el té? Señor... ¿Qué dijiste, Ana? Dije muchas cosas, señora. ¿Qué? ¿De todo lo que dije quieres saber? ¿Qué? ¿Que el señor se mete a tu cama en la noche? Ah, eso. Sí, sí, eso. Como si fuera algo insignificante. Bueno... No, no, Isabela, no es nada de lo que te puedas imaginar. No, lo que pasa es que don Fernando se tomó anoche y yo le di un té... A ver, ¿por qué no me respetas, Fernando? No fue ninguna falta de respeto. Ah, no. Perdón, pero además tú y yo vamos a divorciarnos. Sí, 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 pero todavía no hemos firmado nada. Todavía no me voy de esta casa y tú ya le haces visitas a la criada. Perdón, perdón. Basta con los insultos, Isabela. No. No, 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 si ya me doy cuenta. Si por lo visto tú eres mucho más que eso. La verdad, ahora sí que la neta del planeta es que don Fernando fue a mi recámara, pero fue una visita involuntaria. Su voluntad no estaba presente en su ser. A ver, ¿cómo que involuntaria? Es que no estaba presente. O sea, ¿tú abrigaste a Fernando? ¿Lo amenazaste con una pistola? No, yo no tengo armas. No, Isabela, yo estaba dormido. Ay, por favor, Fernando, por favor. ¿De qué película sacaste eso, no? ¿Alguien te llevó dormido a la recámara de esta? Ana, Ana, A, A, Leal, aunque le cueste más trabajo. Isabela, yo caminé dormido. Sí, es cierto. Por favor, respétame, inteligencia. Porque ahora me van a salir con el absurdo cuento de que Fernando es sonámbulo. Ahí estás, creada. Dudo mucho que después de esto sobreviva tu bebé. ¿De amor? ¿De amor? ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Qué te pasa, animal de Carlos? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Don Fernando. ¿De amor? Hola. Ya tengo una noticia buena y otra mejor. A ver, ¿la buena? La buena es que hablé con el padre Samuel y me dijo que todo está arreglado. Infeliz desgraciado, Carlos. ¡Dónde está! ¿Cómo te puedes descomponer en este momento? En este momento, en este momento, en este momento... ¡Cristin! ¡Ay, maldito! ¡Criada siempre te salva de todo! ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí, gata de cuarta? ¿Cómo ves que Fernando ya me perdonó y que no sirvieron de nada tus intrigas? ¿Qué intrigas? Les hice una pregunta. Nada, señor. Ya no tiene caso hablar de eso. ¿A qué se refería Ana, Isabel? No sé, Fernando. A lo mejor está hablando de cosas que pasaron entre nosotros hace mucho tiempo. Pero bueno, yo vine a hablar contigo de la Junta con los Inversionistas. ¿Puedo pasar? Sí, pásale. ¿Así que Ana regresó? Bueno, eso parece, ¿no? Pero no la perdonaste, ¿verdad? Pues, supuesto que no la perdono. Isabela, ¿vienes? ¿Por qué no has entendido que Fernando no quiere hablar contigo? ¿Por qué no te largas? Porque Fernando no es el único con el que tengo que hablar. ¿Cómo ves? Una cosa es que me quieras hacer daño a mí, pero desde hace mucho tiempo te lo advertí. No te metas con mis niños. No sé de qué me estás hablando. Del video que le mandaste a Sebastián. ¡No me levantes la voz! Ay, ni que le hubiera mandado un video violento al escuincle. El video nada más es de su queridísima nana bailando en el tubo. O no me digas que yo tengo la culpa de que tú hayas decidido ser una teibolera. No me refiero a eso. A la intención de lastimar, la mala onda, lo mal todo que traes tu puesto. ¿El bailarín se desilusionó de ti? No. Ay, no. No me digas que te dejó de querer. Ay, ¿cómo que eres daña peluda? Para que ellos me dejen de querer vas a tener que echarle muchas más ganitas. ¿Cómo ves? Oye, ¿y entonces de qué te quejas, niñera? ¿Qué eres tonta? Hermana, si estás bien tarada. ¿De qué te sirvieron las maestrías y los doctorados? Ay, ya sé. Ya sé por qué viniste. Porque quieres descargar tu frustración conmigo. ¿Descargar mi frustración? Claro. Porque Fernando ya te mandó por el tubo con el que bailabas y entonces vienes a desahogar tu histeria conmigo. Exacto. Mira nomás cómo me estoy acomodando porque tengo unas ganas de desahogarme, hija. Pero estamos en una oficina. Así que no me provoques. Ay, Anana, por favor, no te quedes con las ganas, ¿eh? Porque no sabes qué miedo te tengo. Ah, ¿sí? Mira, a ver si no me... Ah, ¿sí? Mira, a ver si no me... ¡Aquí! Ya basta. ¿Cómo te atreves a jugar con la vida de un inocente? Eres despreciable, Isabela. Porque una cosa es meterte conmigo y otra muy diferente es poner en riesgo la salud de un bebé de tu bebé. Es lo más bajo que has hecho. A ver, cálmate, porque no sé de qué me estás hablando. Si no ibas a cuidar al bebé, ¿para qué chincuetes te lo trajiste? Porque es mi hijo. Así que lárgate de mi casa. Lárgate porque ya tomé suficiente por hoy. Lárgate. Además, te digo una cosa. Así como tus mentiras no pudieron separarme de Fernando, tampoco me van a separar de tu bebé, de Diego Nicolás, porque ese niño es más hijo mío que tuyo. Porque ese bebé nosotros lo queremos y lo vamos a defender con toda la... Y la verdad es que suerte intentó varias cosas. ¿Qué te pasa? ¡Pasa, imbécil! Señora, lamento muchísimo lo que pasó. Pues yo no lamento nada. ¿Ishabela? Es Chabela, mi hija. Sí, sí, sí. Sí, soy Isabela y vengo a interrumpir su estúpido matrimonio. ¡Estupidísimo! ¡Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó! ¡Óscalo! ¡Ah! 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 ¡Válgame el cielo! Qué lástima me das, Isabel. Eres tan desdichada que no soportas la felicidad ajena. ¿Qué onda? ¡Ay, la tarántula! ¡El tarántulo! ¡Eres una cínica! ¡Se me pegó el cagrejo! ¿A poco no soy una monada? ¡Qué mocha! ¡Se me pegó el cagrejo! ¡Ay, qué bonito! ¡Vá, sí, vos sí! ¡Sí, chida! ¡Sí, chida! ¡Ay, sí! ¡Ay, me pegó el cagrejo! ¡Eres!